hola qué tal gente cómo están y sean bienvenidos a un nuevo canal soul d y en esta ocasión chicos venimos a ver el precio de las runas místicas spoiler bajaron muchísimo de precio la verdad es que en la era épica no hubo mucha diferencia igual las runas épicas creo yo que son o fueron un poco más asequibles a la hora de poder tener tres runas épicas para tu equipo o sea ya saben que yo estoy de acuerdo con todo este tema de que las runas no sean un tema como les explico o sea obviamente son necesarias para ganar pero me refiero a que tu única forma de tenerla sea económica si a eso me refiero sea porque ya se convierte en algo más que tus axis y las runas caducan nunca estuve de acuerdo con que costaran tanto y en cambio si estoy de acuerdo por ejemplo va a poner un ejemplo yo logré tener tres runas épicas aunque la otra me salió hace poco que fue esta esta y ésta logré tener tres runas épicas en su momento me compré una que nunca me salió pero sólo me tocó comprarme una que fue el healing force vale pero fui crafteando y fui des crafteando por ejemplo para conseguir los scotch que nunca me salieron para conseguir dos de estos 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 me salieron por crafteo no por scrap o sea por basura este también me salió por crafteo entonces pues vamos a ver el precio de la runa así al final les voy a dar un truco que me enseñó un viewer que espero que esté viendo este vídeo y me el truco para esta era mística pero pues pero vamos a ver el precio de la runa entonces como les digo como primer adelanto hoy creo que segundo día de era mística la runa estarían aproximadamente en 100 o más dólares incluso yo creo que podemos buscar yo creo que yo creo que voy a buscar en alguno de mis vídeos así por encima que se logre ver que se logre ver los precios de la runa de menú un segundito les juro que no me demoro tanto igual este vídeo tampoco pues lo voy a demorar tanto o sea yo creo que lo que más demora es gameplay en este vídeo no va a haber gameplay 3 déjenme ver aquí súper rápido por unas cómo funcionan mostrar todo en un segundo que esto no demora baja el precio de las runas místicas este 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 por ejemplo es un vídeo con los pre con el precio de la temporada pasada volver a poner para que ustedes vean y entonces aquí podemos ver la temporada pasada como las están estaba 42 dólares metamorfosis a 12 celestial mañana 15 father fan 37 12 29 20 7 dólares porque no servía para absolutamente nada y ahora vamos a ver el punto de comparación por ejemplo un las están las están donde están 30 dólares cuánto estaba en esa oye por acá 42 bueno 43 dólares básicamente me miremos otra que tuvieron precio más o menos al top fader de cn 27 dólares en esa época estaba en 38 dólares prácticamente yo sé que muchos serían hay pero pues tampoco es que haya bajado tanto chicos llegó a haber épocas quizás no fue en esta porque juzzi el vídeo se llama baja el precio de las runas místicas en la si son 7 es porque no me acuerdo ahorita pero algo pasó que bajaron de precio pero en la si son 6 tuvieron que estar incluso yo probablemente hago la comparación aquí en algún momento viendo justamente otro vídeo mío de la de que yo llegué a grabar en algún momento pero bueno aquí parece que no lo voy a encontrar pero es esto no es lo importante volvamos otra vez a lo importante chicos y es que yo me yo re llego a recordar las están a 100 dólares y hoy día con 100 dólares te compras tres las stands obvio no puede usar tres veces la misma runa pero me refiero con 100 dólares te puedes comprar lumida es bun shell y las están tres runas súper útiles súper fuertes súper en el meta creo yo y y si estás peleando por ejemplo un top 100 y te vas a llevar 500 dólares de de beneficio pues 100 dólares en runa no me parece para nada mal aquí podemos ver 23 dólares 19 17 14 hay un ejemplo un ejercicio que me gusta hacer que es ver en slp ver en slp cuánto costaría una runa vamos a la a las están otra vez 30 dólares bueno no que es que 30 dólares también es bastantico pero vamos a ver en slp vamos a decirle que vamos a supear de slp a usd y cuánto serían 30 dólares siete mil ochocientos cincuenta y siete slp porque estoy haciendo este este ejercicio dirán ustedes pues muy sencillo por ejemplo si hicieres retador te ganas aproximadamente creo que son menos creo que son 23 slp por digamos que tiene las 30 de energía y te ganes 15 partidas y digamos que juegas para la era mística tú ya ya debes haber jugado 30 días mira te haces 10 mil slp y la runa costaría siete mil ochocientos cincuenta y siete ahora también estamos haciendo aquí a xs con el bunti pues bueno esto apenas lleva dos semanas no pero pues igual entonces siento yo que esta temporada hay más formas de yo tener una runa ahora vamos bueno como les digo creo que el precio más caro hasta ahora es 30 dólares pero en rectificó así por encima si que sería las están pero de resto y runas que si bien no sé si en estos momentos sean muy 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 útiles por ejemplo regenerator para los venenos no sé si sea lo más útil 14 dólares en el de hangar en muchos equipos de rey que están funcionando 22 dólares y ya 22 dólares vamos a ver cuánto es haciendo el mismo ejemplo del suipeo 22 dólares cinco mil setecientos slp o sea en 15 días podría hacerte una runa mística para la temporada que viene si continúan a este precio ahora tengamos en cuenta una cosa cada vez que va pasando creo que es cada cinco mil runas y no estoy mal creo no estoy seguro ahorita no recuerdo bien el dato pero el tema es que cada vez cuesta menos mintiarla entonces cada vez en teoría van a estar un poco más económicas en la era épica la verdad no había un cambio muy grande en cuestión de precios pero en teoría deberían bajar un poquito así sea que por ejemplo está en el hangar de 21 dólares pasé a 15 y si ya vamos a ese precio por ejemplo de 15 dólares pues yo creo que es muchísimo menos slp 3 mil 900 slp que eso son un poquito más de 10 días de de estar en retador entonces esto me parece muy bien para las personas que no quieren ir al crafteo y quieren venir directamente y comprar ahora cuál fue la estrategia que me explicó el seguidor y que espero que me explique la era mística era muy sencilla chicos miren pero eso para era épica no pero me funcionó perfectamente bien y tampoco tengo los 1500 como para haberla hecho en vivo pero créanme que me funcionó incluso hoy esta mañana la hice y me salió esta el fader perdón el raven tactic me salió hoy y pues ya que me había salido quise probar doble pájaro a ver cómo me iba pero está jugando con un down pero ese no es el tema cuál era la estrategia chicos él venía aquí a la scrap se compraba con 200 de scrap se compraba las 5 potitas épicas venía acá en la en la que en la pues en el en el crafteo de épica y le ponía una potita háganse de cuenta que es una potita pero obviamente no es una potita le ponía una y crafteaba crafteaba, 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 crafteaba resulta que funcionaba bien y pues la verdad si logré craftear varias cosas que desencante y al desencantar las logré por ejemplo al final de temporada me vi como muy quedado y al final de temporada tenía 3600 para comprarme 2 2 de ésta la como es que llama ésta no recuerdo cómo se llama ésta miremosla desde acá la purify inciens porque porque es que me estaban saliendo tanto equipos de de jeans como equipos de rage entonces ésta hace las dos cosas y no te baja daño en tus cartas entonces yo estaba tirando mis yo estaba tirando mis erwins con el gatito o el o la cosita que quita de bufos pero me estaba quitando daño en el erwin cuando puse esto la verdad mejoré mucho estaba incluso creo que en top 4000 casi tirando al 5000 y pase a top casi me meto en el top 1600 1800 pero al final quedé top 2100 el tema es que logré con esa estrategia al final sacar 3600 3600 basuras para hacer esto y miren que lo hice a final de era apenas van dos días del aire ya tengo 4000 otra vez vale entonces yo espero que él me diga cuál es la estrategia yo hoy lo que hice fue en la en la de 3000 de muncher ya en ésta de que tiene una probabilidad de mística con las estas poticas de mística que nos dieron por por el inicio de sesión lancé las primeras ya ya lo había intentado varias veces las primeras veces me fue re mal puras cosas raras incluso re mal pero hoy me salió la mantis y de una le equipe o sea eso fue instantáneo que le equipe quitarle una una carta al enemigo está bien espero que en los comentarios él ponga cuál va a ser la estrategia para la era épica no sé si sea la que les acabe de decir aquí una sola potita craftear y luego lo que te salga y no te sirva descraftearlo para hacer más de éstas o de pronto no funciona igual por los porcentajes y sea mejor seguir acá en el intermedio aparte que tiene dos tiros y seguir haciéndolo en el intermedio en el de la era épica vamos a ver que pronto ponele en los comentarios yo espero que él de verdad me responde y esté viendo este vídeo y que también le sirva a alguien no sólo a mí para la temporada sino a alguien también para que de pronto pueda sacar bastante basura ¿Cuánto cuesta tener una runa mística? pues en este momento está costando veintiún mil seiscientos basuras yo por ejemplo tengo cinco mil basura no creo que llegue la verdad o de pronto a final de temporada llegue no sé pero como les digo por ejemplo yo siempre en la era mística nunca compraba nada ya la era mística para mí era el slp que sacara el puesto que quedara todo era ganancia quién sabe si yo no era mística a final ya faltando unos tres días me logré comprar mi runa vea que tengo posibilidades de mejorar mi top vea por acá una runa que yo necesite a diez dólares y diga intentémoslo mi equipo con dos místicas eso la verdad en otras temporadas jamás pasó incluso en esta temporada ustedes pueden ver acá que yo ya llevo llevo 17 dólares aquí yo tenía un ethereum de algunas compras pero aquí también me ha llegado parte de lo que ustedes utilizan mi código muchas gracias a ustedes por utilizarlo están apoyando el canal muchas gracias de verdad use mi código de creador está por aquí pero a eso lo hago a lo último siempre el tema el axs que hemos ganado con con el bounty con el dialy bounty un slp que saqué y miren llevo bueno si saco los dos dólares de ron que me gusta mantener siempre yo tengo 15 dólares ya de ganancia en caso de que yo ya no compre absolutamente nada tengo 15 dólares de ganancia y esta misma temporada con el slp y la xs que me ha venido saliendo porque no he invertido dinero mío ni de lo que ustedes me han dado pues por medio del uso del código nada de la xs y del slp he generado hasta la era épica tengo dos mejoras en este pollo y ya le mande hacer la mejora a este pollo a este mesh perdón en dos días y 19 horas ya queda mejorado él queda mejorado su winhorn y entonces a lo que yo quiero llegar como yo siempre les he dicho un axi es un es algo que te va a durar mucho tiempo es algo que te va a durar siempre es algo que así sea que se desvalorice lo puedes vender una runa caduca una runa tú la pones a la venta y puede que no te la compren claro un axi también tú lo puedes poner a la venta y puede que no te lo compren pero por eso yo siempre les he tratado de decir a ustedes en este canal ojo esto no es asesoramiento financiero pero siempre le trato de decir compren axis perfectos porque cuando el axi no es perfecto no lo pueden vender este no es perfecto lo tengo en venta hace más de un mes y nada que se vende este no es perfecto lo tengo en venta nada que se vende pero estos dos pájaros son perfectos y vamos a ver en este caso cuánto puede estar costando por ejemplo matilda toca invertir un poquito más para llevarse un axi perfecto pero al final del día cuando lo quieras vender pues te va a salir digamos beneficioso entonces vamos a ver cuánto me costó matilda al su momento 0.007 dólares obvio tuve la fortuna de que fue bufeado en vez de ser nerfeado porque sé que hay axi por ejemplo los sandal actualmente están un poco nerfeados pero pues también me hubiera pasado lo contrario no se lo hubieran podido nerfear y pues pues efe pero en este caso yo no creo que sea un equipo nerfeable y no es esto no es para que vayan y compren a oes sino que uno también más o menos tiene que ver qué tan rotas están las cosas y si las van a nerfear la verdad es que para mí sandal estaba demasiado roto para mí por eso ha recibido los nerfeos que ha recibido bueno entonces 0.007 0.007 dos ceros y un 7.5 y en cuánto lo podría llegar a vender en el doble sólo un 0 y un 15 literalmente es el doble claro en estos momentos ya le invertí las mejoras en ese sentido tenemos razón vamos a verlo sin mejoras sin la mejora del erwin sin la mejora del erwin y vamos a verlo sin la mejora de ah bueno no tiene mejorado winhor está en 30 dólares 0.01 igual si lo quisiera vender si no tuviera ninguna mejora y lo quisiera vender igual lo hubiera podido vender en 0.01 y lo compré en 0.75 le hubiera sacado un 50% de ganancia entonces eso o sea el tema de las runas siguiendo con el vídeo y ya para terminar el tema de que ahora yo pueda conseguir runas que ahora yo vea una posibilidad así sea pequeña de poder tener una runa mística para mi equipo el tema de que eso también haga de que las runas hayan bajado un poco de precio a un precio muchísimo más asequible y de que de yo pasar de todas las temporadas sin ninguna runa mística a una temporada en la que puedo tener una o quizás dos a mí me parece que es una mejora para el juego y que te dan ganas de hacer inversiones como la que hice para mejorar a matilda y tener en este caso dos axis mejorados para la para la batalla nada chicos yo quiero que ustedes me digan qué opinan si creen que estoy de acuerdo o creen que no estoy de acuerdo no no quiere decir que yo tenga la razón en nada de lo que yo digo aquí pero si quiero saber ustedes qué opinan qué creen de de todo esto que yo les comenté qué runas por qué runa van ustedes si la van a comprar cuánto scrap tienen yo recuerdo que la persona que me dio el truquillo ya tenía 28k de scrap o sea que esa persona tranquilamente en este momento está disfrutando de una maravillosa runa mística yo no porque también cometí un error de no un día antes de que empezara la temporada no me gasté todo el munchar que tenía bastante y lo convirtí en runas para descraftear la siguiente temporada ahora tenía mucha basura de entrada incluso para mejorar mi era épica probablemente y haberme afianzado por encima del top 2000 pero bueno chicos el tema espero que les haya gustado el video recuerden seguirme en todas las redes sociales recuerden recuerden mi código de creador muchas gracias a las personas que lo han estado utilizando recuerden comentar suscribirse dar like y nos vemos en una próxima ocasión chicos un abrazo bye 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 ¡Suscríbete!